Viene la semana de Clásico, ¿qué recuerdos te ven de cuando estabas en América de Clásico, América de Chile? La verdad, lindos recuerdos, porque un Clásico así, un jugador siempre lo vive a lo máximo, no solo el día del partido, sino casi cinco, una semana antes ya vive, ya está sintiendo ya el Clásico y se siente feliz más todavía de ser jugador o de jugar esa clase de partidos. Oye, ¿tú de qué Clásico te acuerdas más? ¿De qué juego te acuerdas más que hayas de todas las Chivas? No, yo me acuerdo casi de todos los partidos, aparte siempre me han dado videos donde habíamos jugado y todo eso y siempre lo veo ahí en la casa. ¿Te acuerdas de algún gol que te acuerdas que metiste a las Chivas? ¿Algo que te recuerde que hiciste ese juego me llena muchísimo? La verdad, cuando metí un gol contra Osvaldo, parece que era el agriportero en ese tiempo que el defensa Reynoso se había caído, se había tropezado, se había caído, yo lo había parado con el empeine y cuando salió el arquero le había puesto a su palo izquierdo y ganamos en ese partido, en ese tiempo. Pechaba, ¿estás de acuerdo mucha gente que dice que el Clásico en los últimos años se ha devaluado un poco, ya no hay esa rivalidad o que a veces eran las declaraciones en la semana o algo? ¿Tú cómo ves eso? No, yo no creo esas cosas. Yo creo que el Clásico se divide siempre. Un jugador siempre pretende jugar ese Clásico y le encantaría jugar porque esos son los partidos más importantes que tiene uno, un jugador. Solari, el América de Solari, ¿te gusta? ¿Lo has visto jugar últimamente? Sí, lo he visto en algunos partidos, pero casi todos los partidos no lo he visto, pero algunos partidos sí lo he visto y la verdad sí. Yo creo que un técnico como ese tamaño que es él y más todavía estando en un equipo tan grande como en México, yo creo que debe de hacer historia y debe de tratar de hacer jugar bien a los jugadores, que es lo más interesante. El fútbol mexicano, ¿cómo lo ves? Cuando estabas jugando hace 10 años, jugaste en tres equipos, además jugaste en muchos de México, ¿ves el mismo fútbol mexicano? ¿Le hace falta que regresa a Libertadores o no le hace falta a fútbol mexicano? Yo creo que sí, porque un equipo mexicano llegando a Libertadores es más competitivo y todo eso, y más todavía va a haber muchas cosas a nivel deportivo en América y yo creo que un club tan grande como el equipo del América o otros clubes en México deben entrar otra vez y jugar esa clase de torneos. ¿Qué extrañas más de México? No, la gente y jugar fútbol, que es lo que más me interesa en la vida. ¿Hay algo especial jugando en México que no viene en otros países? Es que hay muchas cosas especiales estando en México, hay muchas cosas especiales porque uno estando en México se siente feliz, y aparte la gente misma en las calles a donde vas siempre te transmiten esa positividad de ser el ídolo de ellos y de estar con ellos, que es lo más interesante. ¿Qué te, por ejemplo, de hace, son 12 años que no fue a ser profesional, ¿con qué te quedas de ganas hoy que dices, esto me gustaría? No, mira, yo casi todo hice a nivel futbolístico, a nivel deportivo, en los clubes que he estado, y siempre le voy a estar agradecido a los que me hayan contratado en ese tiempo. Yo solamente decidí a mi trabajo y hacía feliz a la gente que nos iban a apoyar, que era lo más interesante. ¿Hay jugadores que son crack como tú? ¿Hay jugadores que también son extranjeros que no dan ese rendimiento? ¿Se le apapacha mucho al extranjero en México? Sí, yo creo que un extranjero cuando viene a México, cuando empieza a hacer figuras, ya se cree mucho, ya se olvida de dónde viene y todo eso, y yo creo que en ese sentido los jugadores mismos tienen que mejorar. Actualmente, por ejemplo, en América dominó muchos años Tigres. ¿Qué opinas de Tigres, que dominó todos estos últimos 10 años en el fútbol mexicano? No, la verdad, bien, y aparte siempre lo ha demostrado. En mi tiempo cuando yo estaba, también ellos también demostraban mucho lo que es su juego y todo eso, y aparte tienen una afición muy fiel porque siempre lo siguen y se van a todas partes donde van ellos. ¿Qué opinión tienes de Guiñac? Un excelente futbolista, un excelente jugador y lo está demostrando y lo está haciendo bien, que es lo más interesante. Oye, el partido del sábado, ¿hay algún jugador de la América actualmente que te gusta como juego? ¿Alguien que digas que es el pilar de la América? No, mira, ¿para qué voy a decir? Todos los jugadores por algo están en esa institución tan grande y ojalá que lo demuestren mucho, porque un jugador cuando le contratan a una institución tan grande como es la América debe demostrar dentro del campo de juego y hacerle feliz a la gente. Oye, actualmente, Salvador, ¿qué haces, Salvador? Tenemos que estar poniendo escuelas, ¿qué estás haciendo actualmente? Mira, hasta hace poco estuve en México, estaba siendo gerente deportivo de una institución en Chiapas y ahí estaba trabajando. ¿Qué te gustaría hacer, sabemos que va a estar con niños, te gustaría poner escuelas, ¿qué te gustaría hacer a ti ahora actualmente? Mira, primeramente, quiero estudiar para ser técnico y después veremos qué pasa. Primeramente quiero hacer eso y después ayudar a los jóvenes, que eso es lo interesante. ¿Te gustaría ser técnico? En algún momento sí me gustaría y ojalá en algún momento lo logre y estar ahí. ¿Estar en México, regresar a tu país, donde sea, cuál sería tu país? No, y primeramente hay que regresar para ahí y estudiar y ahí empezar y después hacer un salto donde sea, si hay oportunidades. Salvador, de 10 años para acá, ¿hay algunos amigos que sigues teniendo? ¿Hay algunos amigos que realmente no siguen siendo amigos? ¿Te das cuenta de muchas cosas en ese momento de la vida? No, la verdad que sí. En ese momento cuando me pasó el atentado, muchos se alejaron de mí y aparte después de mi recuperación, nadie quería ser mi amigo en ese tiempo y supuestamente en el tiempo que yo jugaba decían que eran mis mejores amigos y después me traicionaron todos. Pero yo tengo amigos verdaderos que siempre están conmigo y siempre lo voy a lograr y voy a estar a las órdenes también para ellos. ¿Qué le das gracias hoy a la vida de esa segunda oportunidad? No, gracias por estar presente primero. Por eso le doy a agradecer y a mi familia, a mis padres que siempre están ahí ayudándome y apoyándome, que es lo más interesante. Oye, tus padres, sabemos que ya no te vas allá y todo, ¿cómo es tu relación con tus papás? Siempre ha estado contigo, ellos nunca se van conmigo. No, ellos nunca se van a salir de mí porque siempre me están apoyando y es lo más interesante y aparte yo vivo con ellos mismos ahora y estoy feliz con ellos y disfrutando con ellos, que es lo maravilloso. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras niño y ahora cuando te ves con tus papás? ¿Qué sentimiento te das? No, la emoción que me daba siempre era que mis padres siempre me acompañaban cuando me iba a la escuela de fútbol y todo eso, me apoyaba siempre y me seguía y me aconsejaba que era lo más interesante. ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes que cuando a veces se les pone la adversidad? Y tú eres un ejemplo, ¿no? Que dices, he tenido altos bajos, he tocado juntos y todo, pero aquí estoy, estoy saliendo adelante y sigo haciendo muchas cosas. Yo lo que siempre le digo a la gente o a los jóvenes, lo que voy a decir es que siempre tengan la mentalidad positiva y que piensen en una cosa y hagan eso, no piensen dos, tres veces ni nada, sino hagan una cosa nomás y siempre van a llegar lo que quieran. ¿Y qué le puedes decir a los aficionados de América para el partido del sábado? No, que vayan a apoyar, que es lo más interesante y que confíen en los jugadores, que ellos nos van a hacer felices porque eso es lo interesante en lo que tiene el jugador y la gente. Muchas gracias, chau. Estamos a las órdenes. Muchas, muchas gracias.